Con nosotros Luis Hipólito Alén, el querido historiador titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y que tuvo una gran actuación como subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde. Feliz Juan Domingo, Luis. A este lo conozco. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Bueno, un par de cositas. La primera, un recuerdo. Ayer se cumplieron 50 años de que el general Perón fue electo por tercera vez presidente de la Nación. Esto es importante porque frente a todas las estupideces que suelen decir los voceros de la derecha, hablar de que el peronismo es totalitario, es autoritario, el peronismo siempre llegó al gobierno por medio de elecciones limpias y con la participación de todos los sectores, sin proscripciones. Mientras que ellos generalmente llegaron al poder, o por el fraude, o por el golpe, la violencia, siempre en contra de los intereses populares. Eso marca una diferencia central entre el peronismo como movimiento popular y esencialmente democrático con lo que son las demás fuerzas. La otra es hacer una mención especial a lo que fue la decisión de la UNESCO de declarar al museo, ubicado en el Espacio para la Memoria y para la Promoción de los Derechos Humanos, antes ESMA, como Patrimonio de la Humanidad. Esto tiene una historia. Ustedes recordarán que en la década del 90 se intentó privatizar el predio, que son 17 hectáreas, y transformarlo en un grandioso experimento inmobiliario. Porque imagínense, 17 hectáreas a la vera del río implicaban una gran posibilidad de desarrollo inmobiliario y de negocios. Por suerte se pudo frenar eso. Cuando llega Néstor Kirchner al poder, se toma la decisión de transformar lo que había sido ese centro como significante de la muerte, la violencia, de todo lo que había sido la dictadura genocida, en un espacio diferente. Y eso entrañaba ciertas dificultades, porque el predio formaba parte de un gran terreno que va desde donde empieza la ESMA, la calle Comodoro Rivadavia, hasta la General Paz, que era de una familia. Cuando muere la propietaria, la última propietaria, decide partir en dos ese predio, entrega a uno el que va hasta la General Paz, a lo que son las escuelas radio, y el resto a la Marina. En realidad es una donación con cargo, porque se traslada a lo que era entonces la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en esa época, estamos hablando de los principios del siglo XX, dependía del gobierno federal y para que funcionaran las escuelas de náutica de la Armada. Si esa función se quitaba del predio, el predio debía volver a la Municipalidad. Entonces había una discusión sobre la propiedad del terreno, si correspondía al gobierno de la Ciudad Autónoma o correspondía al gobierno nacional, con distintos argumentos. Para marzo del 2004, a mí me tocó, yo entonces era jefe de asesores jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, me tocó participar, junto con quienes representaban al gobierno de la ciudad, que entonces estaba en manos de Daniel Alibarra, a Alejandra Taere, a la Procuradora, y a Gabriela Alegre, a la Subsecretaria de Derechos Humanos, en la elaboración de un convenio para hacer el traspaso efectivo. Previo a eso, Néstor había consultado a los organismos de derechos humanos si estaban de acuerdo en que fueran quitadas las instituciones de la Marina, que no era eliminarlas, sino trasladarlas a otro lugar, y transformar a ese espacio en un espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos. Casi la totalidad de los organismos de derechos humanos se pronunciaron a favor, solo Horacio Dorvisky tenía una posición distinta, él creía que había que hacer el museo en donde había funcionado el centro clandestino, y en el resto del predio dejar las instituciones de la Marina, porque él pensaba que el cruce entre la gente que iba a ir al museo a conocer su historia y a recordar y rememorar lo que allí había pasado iba también a incidir sobre los marinos que se educaban. Esa posición no prosperó y se decidió entonces armar ese espacio. El acuerdo se terminó, lo terminamos de redactar creo que en la noche del 23 de marzo, bajo la supervisión de Carlos Zanini, que entonces era secretario legal y técnico, y todos recordamos que el 24 de marzo del 2004, Néstor pronunció aquel famoso discurso cuando dijo que venía a pedir perdón en nombre del Estado por tantos años de olvido, por tantos años de negación, por tantos años de no haber oído los reclamos de las víctimas y de los organismos de derechos humanos. Hubo un acto muy hermoso con la participación de Víctor Heredia, León Gieco y Joan Manuel Serrat, también un discurso de quien es hoy el Ministro de Desarrollo Ambiental, que es un nieto recuperado que nació en la ESMA, hijo de Alicia Alfonsín, Juan Cabandié. Bueno, y después el predio se abrió para que fueran libres a recorrerlo todos los que habían ido a presenciar ese acto. El predio pasaba de ser un lugar de terror a ser algo totalmente distinto. Néstor decidió que se le entregara un edificio a cada uno de los organismos de derechos humanos, entonces tienen las madres, el ECUNI, y bueno, cada uno de las abuelas, los hijos, todos tienen sus espacios para desarrollar sus actividades. También actualmente está la Secretaría de Derechos Humanos allí, y el museo en sí, que está sin haber transformado lo que es estructuralmente lo que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, que está solamente señalizado para que se sepa qué pasó en cada lugar, y el museo es una fuerte invocación a la memoria, sin que se transforme lo que eran las estructuras, porque todavía hay juicios en marcha, y ese es un lugar que fue un escenario de los innumerables crímenes de la dictadura. Que la UNESCO haya decidido esto ahora, esto se había pedido en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se le había elevado la petición al UNESCO para que funcionara, para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Allí en el predio funciona el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, funciona el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos del UNESCO. Y ahora, es importante porque ocurre en los mismos momentos en que, desde la fuerza que obtuvo el primer lugar en las PASO, se pretende destruir la memoria, se pretende negar lo ocurrido, se pretende reivindicar esa dictadura genocida, porque fundamentalmente esa dictadura tuvo el mismo plan económico que vienen a tratar de desarrollar con distintos matices, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich. Ese plan que necesitó para su implementación disciplinar a la sociedad mediante el terror y por eso la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Yo creo que esto es importantísimo y que hay que señalarlo. No para quedarnos en el pasado y no para estar siempre pensando en lo que ocurrió, sino porque eso tiene que ser un punto de partida y reflexión, la memoria siempre, como un arma de combate, como decía Eduardo Luis Valdez, para avanzar hacia un futuro distinto donde esas cosas nunca más vuelvan a ocurrir. La verdad que impresionante todo lo que se ha organizado dentro del predio, todas las instituciones que participan, y también cómo se recupera un símbolo del terrorismo, de la dictadura, para ponerlo en manos del pueblo y de los derechos humanos. No solamente de Argentina y del continente, sino de todo el mundo. Muchísimas gracias por la descripción, Luis. No, al contrario, gracias a ustedes compañeros y feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?